¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que estén de lo mejor. Señores, sean bienvenidos a este nuevo vlog. Les voy a ser bien sincero. Hasta este punto, no sé si voy a hacer este vlog, que ya vieron el título. Nos vamos a ir a Zacatecas, a la Copa por la Paz, a ver los partidos de Chivas. No sé si este vlog va a ser solamente de hoy, porque voy a estar ahí a tres días, o si va a ser un vlog de los tres días. No lo sé, pero bueno. Quédense, señores, en este video. Lo más probable es que sea de los tres días, yo creo, pero estaremos viendo, ¿no? Quédense aquí en este video, señores. Cuídense mucho. Y pues nada, ya estamos aquí en el central. Ahorita aquí en Primera Plus nos vamos a ir. Voy a hacer una pequeña escala, vamos a decirlo así, ¿no? Me voy de Guadalajara a Aguascalientes y a Aguascalientes a Zacatecas. Y de regreso, ahí sí me voy directo, Zacatecas, Guadalajara. Ya no alcancé camión de ida, porque los compré apenas hace rato. A camión directo, mejor dicho, pero bueno, nos vamos. Guadalajara, Aguascalientes, Aguascalientes, Zacatecas. Así que, raza, vámonos ya para iniciar esto. Señores, ya estoy en Aguascalientes y estoy feliz, porque resulta que aquí a estas alturas, a esta altura, pues, antes de salir, hay unos baños que están muy bien. Yo siempre que llego aquí he hecho, hago en los baños que hay, los que están allá afuera. Y ahora encontré estas joyas que están aquí, que de hecho son acá. Allá. Chulada. Limpios, con tapa, papel. Chulada. Señores, ya llegué. No sé qué pedo con Zacatecas. Está haciendo un aironazo. Y está fresco, ¿eh? Pero bueno, qué bueno. Lo creo que sí me traje una chamarrilla. Este, ya llegamos, señores. Ahorita que llegan los pedajes, les cuento cómo está la cosa. ¿Qué tal, señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que estén de lo mejor, señores. Estamos en una aventura nueva. Después de aproximadamente como un mes, regreso de nuevo a los estadios, señores. Estamos afuera del estadio Carlos Vega Villalba. Un estadio, señores, donde aquí juega de local. En este caso, pues, el Mineros de Zacatecas. Y el día de hoy, señores, pues, además del Mineros, juega el Rebaño Sagrado. Estamos aquí, señores, por la Copa, por la Paz, que de hecho se ha hablado mucho de esto, por la situación. Pero bueno, vean, aquí estamos. Ya hay algo de gente. Está ahorita lloviendo un poquito, señores. Entonces las vendimias como que se están calmando. Pero vean nomás, vean nomás. De hecho, el estadio ya hay gente dentro porque ahorita se está jugando el partido de Mineros contra Pachuca. Ese partido, señores, es oficialmente el primero de esta pretemporada del Rebaño Sagrado. Es como si fuera una semifinales y una final, ¿no? Hoy Chivas se supondría que juega la semifinal contra Cruz Azul. Ahorita la otra semifinal es la de Pachuca contra Mineros. Y ya, pues, el domingo estaría siendo la final o el tercer lugar, que espero que estemos compitiendo por la final, ¿no? Oficiales, los primeros dos partidos oficiales de esta pretemporada. Y, pues, nada, ahora sí que como diario, ¿no? A vivir una aventura más. Ejército mexicano, señores. Policía. Hay de todo en este llamado. Bendito juego por la paz. Entonces, pues, bueno, señores. Yo ando también con alguna misión de transmitir el partido porque no va a haber transmisión de esto. Pero aquí afuera no me dejó hacer en vivo. Ahorita nos vamos a meter a ver si adentro sí me deja porque nomás no. Hemos entrado ya, señores. Esta es la estructura interna de este estadio. Yo voy arriba. Compré de los generalones, de los más baratos. Ah, miren, ahí estaba llegando las chivas. Vean. Justo, justo va llegando el rebaño sagrado. Entonces, muy bien. Ahorita ya faltan, si no me equivoco, creo que como dos horas. Entonces, bueno, ya normal que esté llegando. Seguramente Corso Azul debe estar llegando ya. Así que, pues, bueno. Vamos a subir a ver cómo se ve la vista. Pues, bueno, señores. Vamos llegando, vamos llegando. Y ahí está. Aquí lo tenemos, señores. Nuevo estadio más a la lista. Vean nomás. La verdad es que creo que está... Ah, mira. Miren hasta carros estacionados y todo el rollo, ¿eh? Creo que se ve bien, ¿eh? A pesar de que es este olímpico. O no sé si porque estoy aquí arriba. La grada no está tan alejada. Por ejemplo, como con Pumas o algo así. Entonces, me gustó, ¿eh? O sea, por ejemplo, al ratito, vean. Me conoce la chida. Creo que vamos a tener una buena imagen. Así que, bien. Aquí arriba es general. Entonces, pues, vamos a buscar un lugar. Yo creo que por allá arriba puede ser. Vamos a ver dónde nos ponemos. Y nada, pues, a esperar. A ver si podemos desde allá arriba también iniciar el famoso en vivo que queremos hacer. Quiero que van esos, señores. Me salió un poquitito. Y vean nomás qué joya de vista. A mí cuando los estadios tienen vista, desde ahí ya me ganaron. Así que, muy bien. Pues, bueno, señores. Ya estamos hasta la parte alta. Estoy hasta arriba, ¿eh? Súper, súper hasta arriba. Y no se ve nada mal, ¿eh? Yo creo que de los estadios así olímpicos que he visto. Yo creo que este sin problema es el que se ve mejor. Y vean. Está llegando ya el equipo. Así que, pues, bueno. Ahorita nos va a tocar esperar. Todo ya queda un pedazo que se llene. Y, pues, nada. Vamos a intentar a ver si voy a poder iniciar el envío. A ver. Ahí está, miren. Ya van llegando. Ahí va a estar Cowell. Miren, señores. Resulta que aquí está el estadio. Ya se terminó el partido. El de Mineros. Y vean. Hay una caravana de gente de Chivas. Qué chingón. Qué chingón, señores. Ya van llegando ahora sí. Falta una horita para que inicie ahora sí. Señores, no manches. No me había dado cuenta de esto. Vean. Es un cementerio aquí atrás. Qué pasado de lanza, ¿eh? Bueno, señores. Ya estoy iniciando la ceremonia. Este... Bueno, están tocando unos militares, ¿no? ¿Qué va a pasar? Resulta que no voy a poder hacer en vivo la vista y la señal de los dos chips que tengo. Que está el celipillojón. Ninguno de los dos me jaló. Entonces, ni modo. Voy a grabarlo todo. Entonces, van a ver dos videos en este canal. A ver, en resumen, ¿qué es esto? Donde yo platico y lo hablo con ustedes. Y van a ver el otro partido. Donde solamente va a ser el puro partido completo. Entonces, pues bueno. Este... Ahorita aquí inicie. Le empezamos a dar. No creo hablar tanto porque voy a estar grabando lo demás. A menos que haya gol o alguna... En medio tiempo, una opinión importante en este. Pero, pues bueno. Así va a ser la situación. Si les va a estar difícil, pues le vamos a dar. Escuchen. ¡Curso Azul! ¡Curso Azul! Señores, cabe resaltar que este partido está interesante porque... Mucho o poco, pero... Hay cuatro aficiones. Pues obviamente Chivas y Curso Azul, ¿no? Las que hay más, obviamente. Pero, pues también la gente que le va a Mineros y la gente que le va a Pachuca. Entonces, miren. Es interesante. Un partido. Como todo incluya con el mismo boleto. Ah, que de hecho me faltó decirles. Es el boleto para estos dos partidos. Costó $450 pesos aquí arriba. Y también incluye estos dos y los dos del domingo. Pero, entonces, por los cuatro partidos, $450, pues está bien. ¡Vamos! Señores, oficialmente arranca este partido. Sean bienvenidos los que estén viendo este partido. Pues bueno, señores y hermanos. Este, ya es sábado. Ya es un día después. Ayer la verdad es que, pues relativamente no hice nada mucho como para meter al blog, ¿no? Porque básicamente nomás fui... Pues llegué a mis hospedajes. En cuanto llegué a la central, me fui al hospedaje. En cuanto llegué, me fui al partido. Entonces, no hice nada, ¿no? Hoy es sábado. Hoy no hay fútbol. Entonces, hoy sí vamos a hacer actividades. Hoy sí. Hoy sí va a haber cosas que hacer. Pienso ahorita ir a una plaza que está aquí cerca. Este, después quiero ir al Cerro de la Bufa, donde son teleféricos, subirme. Ir al centro a conocer. Entonces, hoy sí vamos a hacer cosas. Así que, bueno, señores, que se acompáñenme a seguir nuestra aventura. Porque, bueno, hoy no vamos a hacer entre comillas nada. Obviamente yo voy a seguir trabajando. Ahora sí voy a grabar video de unas noticias que hay que decir. Este, en vivo también en la noche. O sea, yo mi trabajo, claro que lo sigo haciendo. Pero no hay que hacer nada en cuestión de partidos. Pues, señores, ya comí. Estoy en esta, aquí en una placilla. Pero el detalle, ¿saben qué es? Que si se fijan, está saliendo el sol. Pues la verdad, señores, es que no me acuerdo si ya lo dije. Pero ahorita la misión es ir al Cerro de la Bufa. La bronca es que está saliendo el sol. Está haciendo ya calor. Entonces, abajo de esta sudadera no traigo nada. Porque también si me ponía algo abajo, me iba a dar mucho, mucho calor. Porque, o sea, con el frío que está haciendo, me iba a dar calor si me ponía algo abajo. Bueno, a lo que voy es que estoy pensándomela. Si irme a quitar la sudadera y ponerme una playera normal. Y arriesgarme a que al rato haga frío. O irme así. De veras que no lo sé porque... Estamos en verano y si hace calor, no. Estamos en el Cerro de la Bufa. Pero le voy a cambiar de nombre claramente. Nos encontramos, señores, en el Cerro de la Bufa. Le voy a cambiar así a la Mufa en honor a Julián, el argentino. Y fíjense que yo pensé que el cerro era como que nomás subir el teleférico y ya. Pero no, es un poquito turístico. O sea, hay vendimias, comida. Este, vi que hay un mirador. Entonces, pues, muy bien para aprovechar. Entonces, bueno, vamos a turistear ahorita aquí un ratito. Yo creo que a lo mejor hago en vivo o grabo videos de noticias aquí arriba. De una vez aprovechando. Y bueno, pues, para darles muy bien. Ando, señores, subiendo esas escaleras. Se supone que aquí hay un museo. Hay un mirador. Hay varios lugares. La verdad no sé bien ni para dónde voy, pero... Ando caminando. Vean nomás, qué bonita vista. Muy, muy bonita. Así es lo que alcanzo a apreciar. Es chiquito Zacatecas, ¿eh? Pensé que era más grande. A lo que alcanzo a apreciar. A lo mejor al rato resulta que veo y se ve la manchota de ciudad hasta por allá. Pero se ve pequeño, ¿eh? Vamos a ver. Bonito está aquí arriba. Estamos hasta en la punta de lo que viene siendo este cerro que hay en el observatorio. Vean nomás. Ahorita que esté un poquito más despejado acá les muestro. Pero esto es lo que es el centro aquí. Se ve. Señores, están jugando allá abajo un partido de fútbol. Se ve chido, ¿eh? Si están ganas de estar ahorita allá abajo echándonos una retita. Bueno, señores, miren. Ya agarré otra vista de este mirador y es increíble. Es increíble. Yo la verdad es que en ese sentido, señores, yo sí soy muy señor. O sea, señor, señor en cuestión de que yo también dame una silla, un agua fresca y yo me quedo aquí todo el día, ¿no? O sea, sin problema. Se me hace tan bonito cómo está todo. O sea, tantas iglesias, tanto. Por ejemplo, aquí hay una iglesia y hay una canchita de fútbol. O sea, la combinación perfecta, ¿no? Fíjense que siempre que veo estas imágenes me recuerda la típica, ¿no? O cuando vas en un avión, como si esto fuera una maqueta. O sea, como que si fuera una maqueta porque desde aquí arriba se ve todo tan perfecto, todo tan en su lugar, todo cuadra, ¿no? Los carros van, avanzan por caminos. O sea, todo está como que alineado. Pero ya después cuando estás abajo, pues, como que... Y no me refiero abajo aquí en específico en Zacatecas, ¿no? Sino que en específico en donde sea. Como que abajo pareciera que es un desmadre todo, pero aquí arriba se ve todo tan perfecto y en su lugar que te hace reflexionar. Y luego, vean, este... Vean los molinos de viento, ¿cómo se ven? Se ven súper grandes. Una vez, me acuerdo hace mucho que sí logré... Una vez estuve cerca de uno. Y son impresionantemente imponentes. O sea, es un ventilador, pero... O sea, no se miden 100 metros cada uno. O sea, es una locura. Y luego, señores, quería mostrar. Creo que ahí es como que la placita principal, no sé. Y vean, ahí está el camión del Pachuca. Y están pasando algunas motos, entonces... Muy bien. Vean, señores, cómo va por ahí saliendo el tren. Y va haciendo colita ahí en la ciudad. Vean, que parece de veras de juguete. Señores, ya entré a la zona donde está el teleférico. De hecho, miren, aquí se está moviendo ahorita. Y acá hay unos también. Cuesta 100 pesos la pura ida o 160 ida y vuelta. Yo nomás compré la pura ida para ya bajarme de aquel lado. Y pues ya, entrar a la ciudad, ¿no? Bueno, miren, aquí hay unos también que supongo que hay que ser como nomás... Y pues está cortada. Nomás como para que lo veas. Y bueno, ahorita nos vamos a subir. Se los voy a mostrar. Les digo, entonces, 100 pesos un solo viaje y 160 ida y vuelta. Esta parte, señores, quiero pensar que ya quedó nada más como para ejemplo, ¿no? Como era antes, yo creo, ¿no? Aquí está el teleférico. Vean nomás todas las... La maquinaria con la que lo movían. Muy bonito. Muy bonito, pero bueno, este ya no es el actual. No, este sí tiene cara de que era de los antiguitos. Miren, ahí se está moviendo, de hecho. De hecho, yo creo que están hasta más chiquitas. Señores, ahí va llegando ese. Entonces, al parecer como que nomás meten como de 5 o 6 personas. Entonces, ya hay unas esperando y yo. Entonces, yo creo que en este primero no voy yo. Y ya voy a ir hasta el segundo. Adelante, pásale. Gracias. Pásale, familia, adelante. 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 Oh, Dios. Mira, para allá se ve bien bonito. Ay, no se siente nada. No se siente batidito. En las... Cuando llegues. Cuando llegues. Miren, va a Bastián. Ya ves, Bastián, si los bajes en el... Tefalérico. ¿Cómo es? Tefalérico. Tefalérico. Pues, bueno, señores. Ya salía el teleférico y... Este... No se siente feo, pero se siente algo. Yo, sobre todo, con las que iba. Este, se estaban muy mueventos como que el teleférico. Así como que íbamos tambaleando. Y luego yo veo pegadito así como que ves hasta abajo y dices. Uy, está chido. Claro que me volvería a subir. Así que, bueno, señores. Ya llegamos de este lado del teleférico. Entonces, ahorita la siguiente misión, a mi gusto, es... Voy a caminar aquí al centro y empezar a turistear. Ahora sí. Pero, pues, ahora arrancamos de este lado, ¿no? Porque la verdad es que regresar para allá arriba. Siento que va a ser muy difícil de allá bajar. No sé si para pedir Uber si eso debe de estar lejos. Pues, bueno, señores. Ya salimos. Al parecer ya por aquí ya podemos caminar normal, ¿verdad? Por las callecillas. Me costó un poquito encontrar este camino. Pero la verdad es que ahorita me siento como tipo Guanajuato. Como... Están las cerritas y todo está construido hacia arriba. Y, pues, así las callecitas de piedra y todo. O sea... Se siente muy antiguo. Bueno, señores. Llegamos a otro ladito. Esta iglesia, pues, yo la estaba viendo desde arriba. Qué bonita está Zacatecas. La neta, sí se pasan de lanza. Se me imagina mucho a Guanajuato, ¿eh? Mucho a Guanajuato. Y es que, señores. Bueno, esta no. Pero, este... Por ejemplo, la piedra de la calle. Hay algunas banquetas que sí tienen las... Piedras antiguas. Ya no más. Está muy bonito Zacatecas, ¿eh? Se pasaron de lanza. Felicidades. Señores, quiero que vean esa fachada. Vean esos detalles. Increíble, ¿eh? Acá arriba estábamos viendo el camión del Pachuca. Pues, mira, aquí está otra vez. Allá, hasta allá arriba es donde estábamos. Hasta allá en la casita. Este, ayer me acuerdo cuando estaba en el partido. Que me encontré a un señor y a su hija. Que seguramente van a ver este video. Yo creo. Porque me dijo que la hija veía mucho los videos. Entonces, muchos saludos. Y la verdad que me dijeron que... Que me iba a gustar mucho el centro. Que se parece como a Sevilla. Y la neta, no conozco Sevilla. Entonces, no sé si es cierto eso. Pero sí está muy bonito el centro. O sea, está muy, muy, muy antiguo. Conservado, pues. Este... Por ejemplo, no sé. Yo que vengo de Guadalajara. O sea, en Guadalajara obviamente hay lugares así, ¿no? Hay casitas así. Sí las hay. Pero ya puede haber una. Y aquí dos pinches edificios horrendos. Y luego otra. Y otros dos edificios normales. Horrendos y así, ¿no? Y horrendos me refiero a nuevo, ¿no? O sea, a lo mejor algo... Construcciones antiguas. Más, más este... Contemporáneas. Y aquí es algo viejito, 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 viejito. Y bien conservado. Entonces, me gustó. Y muchos hasta por allá, hasta por allá. Me gustó mucho. Está muy bonito. Pues bueno, señores y hermanos. Estoy aquí en esta parte. Que hay este... Creo que es un acueducto, ¿no? Debería ser. O unos arcos, pues. Este... Está muy bonito. Está muy bonito aquí. Y la verdad que me ha impresionado mucho Zacatecas, sinceramente. Además, me acabo de enterar algo chido. Resulta, señores, que ahorita me acabo de enterar que hoy va a haber una serenata. Fíjense que qué chingón. También se mancharon porque lo publicaron muy tarde, pero no hay bronca. Qué chingón va a haber serenata. Y de hecho, no está nada, nada cerca de aquí. Yo estaba ahorita aquí arribita a unas dos, tres cuadras. Y resulta que la serenata es aquí como a cuatro cuadras. Y de ahí, el chiste es... Van a iniciar en un parque. Ahí se van a juntar. Y van a hacer caravana al hotel. Y en el hotel serenata. Entonces va a estar chingón, chingón. Entonces, pues bueno. Me voy a aventar yo con un envidito. A ver si me deja la red. Porque ya saben cómo he estado. Inclusive aquí en la ciudad. Inclusive. O sea, aquí, aquí. No en los cerros. Inclusive aquí he estado fallando. Pero bueno. Voy a ver qué rollo ahorita que hago. Este, borrar cosas. Este, apagar y prender, ¿no? El teléfono, todo. Todo lo que ya saben que hay que hacer. Entonces, pues bueno. Voy a ir hoy. Tengo que ir a ahorita al parquecito. Todavía falta como hora y media para que inicie. Pero es un parque. Entonces yo creo que voy. Y luego aquí vi gente acostada. Entonces como que voy al parque. Y si está igual. Pues me acuesto un ratito ahí. En lo que espero que llegue la gente. Veo el teléfono y descanso. Porque he caminado mucho hoy. Pues bueno, señor. Resulta que voy rumbo al parquecito. Donde se van a juntar. Y vean. Aquí está el hotel. Y hay muchísima seguridad. Entonces, pues bueno. Ahorita primero vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Y al rato. A cada rato vamos a venir aquí. Entonces ahorita primero vamos a. Al lugar. Pues bueno, señores. Ya llegué aquí al jardincito. Aquí es donde se supone que va a entrar. Empezar la serenata. La serenata, perdón. O sea, aquí se va a juntar la raza. Luego de aquí. Es cerquita. Es bajar aquí como dos cuadritas. Un callejóncito. Y ahí está el hotel. Luego, luego. Es aquí. Entonces se va a hacer una mini caravana. Entonces, este. Pues muy bien. Hay que esperar. Qué gusto decirlo sinceramente. Este viaje me ha sorprendido. Paran muy, 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 muy bien. Y la verdad es que no tenía tantas ganas de hacerlo. Porque son tres días. Y yo sabía que iba a extrañar mucho a mi familia. Entonces la verdad es que qué bueno que me gustaba. ¡Ah! ¡El rojo! 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 ¡Ah! ¿Quién es el teléfono? Ya queda. ¡Por favor! Señores, ya se acabó todo este rollo Ahorita les cuento que pasó con la ¿Cómo se llama? Con lo de la serenata que no se dio Al parecer aquí hay una callejoneada Ponen batucada y la gente sale a tocar Ah, ese es el burro Con el que van tomando bebidas Y aquí andamos Va a llevarse a dar una vuelta Dijimos a la bufa Ahí arriba ahorita de noche Entonces andamos caminando poquito Señores, regresamos de nuevo aquí a lo que viene siendo el cerro de la bufa Con el amigo Ah, es que hace rato, es que ustedes no lo escucharon Yo hace rato dije en mi video que él iba a cambiar a la bufa Por el güey este, el argentino El Este, el Julián Aquí estamos con el amigo del Pitu Fox El que El que lo quería convencer Pero no quiso venir el pinche Pitu Fox Es que ahora estamos de noche señores, venimos No grabé allá, verdad, me pasé lanza Miren señores, esta es la vista justamente Que teníamos hoy en la tarde y ahorita Muy distinto No, la verdad que sí me ha sorprendido Zacatecas para bien Eso sí, eso sí lo puedo decir Y hace rato también les estaba diciendo aquí Les estaba contando a todos ellos Que la verdad es que yo sí le quitaría la plaza de fútbol A uno que otra ciudad para traerse a las Zacatecas Muy bien Señores, ¿qué creen? Eh, resulta que me están dando aquí un rayo a mi A mi, ¿cómo se llama? A mi hospedaje Y resulta que el estadio está abierto ¿Qué hora son? Como a las 2 de la mañana, ¿no? Sí, a las 3 3 de la mañana, no mames Pero, ¿por qué está abierto, güey? Es que yo no entiendo esto Se supone que esto debe estar cerrado No mames Y luego ahí están los carros Podemos robar un car, ¿no? No mames, está abierto todo ¿Qué pido, güey? No mames, ¿pero esto es normal? ¿Que esté abierto? No mames, ¿apoco no hay velador o algo así? Sárquense, cabrones Ah, de veras, ya los vi ¿Ya los viste? Sí, sí, sí Ahí está el número en frente Güey, no mames A ver, nos presenta tu teléfono Porque se ve que sí son las 3 de la mañana Ahí está 3 de la, ahí está Qué pedo, güey Pues si es cierto, no Qué pedo, es que ¿por qué? Pero supongo que esos güeyes Y nos ven, sí nos dirían Ah, sálganse, ¿no o no? Pior si están bien culiados Y yo se metí en la banda ¿De qué lado tú? Bueno, que me hubieran gritado Vamos a afalar ese Ando está libre que nosotros Está corriendo Ah, ¿los tirantes? ¿Esos de qué sin serán? De los del... ¿Neta? Ah, la m... No mames Es que... No sabes No, no se me parece como llame Porque el lugar se cierra Qué pedo, es que yo se pone un normal esto Pero bueno, ahí viene alguien Cabrón Se mancha Hombre, ya sé Ya tenemos la acreditación No es que venimos a revisar lo último Vamos a poner las lonas No, hombre Ahorita cortando el pasto No, espérate Tenemos que hacer las líneas de la cancha Con el cal Retito hace dos Vámonos Retito hace dos No mames No mames Vean, señores Ahí está, ahí dejan los carros Y todo No, ahora sí Eso sí se pasaron ya de la... Es que güey, que dejen un estadio abierto Pues creo que no... Es que aquí no hay pedo No, no, es muy normal Es que aquí no hay pedo, ¿no? Pero... Esos son los que te quieres robar, ¿eh? Los de allá Los teloncitos Esos pirantitos que están ahí Pero son como de colores de México, ¿no? No son de ellos, ¿no? No, son de ellos No, es que están mallados ese pedazo Pues ahí está, ahí está la... No, manches Pues bueno, conociendo una zona nueva Es que esto, esto sí me funciona de... Ahora sí de que me metí al estadio a las 3 de la mañana Ahora sí ya, ya, ya hay título del video Ya Ya salió Y lo peor es que el... Ajá Y lo peor es que el vato sí... Ah, sí, 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 sí Le peor es que el vato bien moderno ¿Y esto es qué? Sí, a huevos Se estacionaron bien pendejamente ahí Y sí, a huevos Dejaron a... Vinieron a dejar lona, sí ¿Y lo dejan eso? Sí, es cierto ¿Ya se van? No, apenas venimos llegando Mira ¿Tienes el acceso a la cancha? A ver ¿Alstaira? ¿Puedes entrar por la cancha? No, hombre Esto sí es un tour personalizado Hombre, güey Lo que no sabe es que el de Rocco ahorita se le vamos a cobrar Pero sí De ellas, ¿eh? Hombre No, man Donde nos ponen otra multa de otro mes No 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 mames, ¿eh? Ahora sí que como acabamos aquí No manches No, ahora sí ya con esto Sacateca Ya es una ciudad que me gusta Ya aquí en la cancha y todo Qué pedo Aquí está el desagüe Miren ahí para que vayan viendo La pista Aquí más o menos para que se ubiquen Ahí fue donde metió el gol El Cisneros y el Olivas, ¿no? Y allá los penales De aquel lado Allá de aquel ladito Y ahí fue donde llegaron también los jugadores Ahí de aquel lado metieron los Los camiones Pues bueno, señores, ahí está Miren ahí para que se den una idea más o menos de cómo está Lo que pasa es que sí hay gente trabajando allá Y uno que Y uno que también vino aquí y nos preguntó Pero Todo bien Sí, no, ya, ya estamos trabajando aquí No, pues muy bien Siete Oye, ahora sí Se me va a hacer mi sueño, ¿eh? De debutar Yo que llora tan vivos algo No mames Pues estamos viendo Señores, ya vamos a ir a ver acá Ven, ahí están las bancas ¿Cuál era la local? ¿Ustedes se acuerdan? La visita No, no, pero me refiero ¿En cuál banca estaba? ¿No se acuerdan? Sí, estaba en esta ¿Sí? No, en la fin Porque en este lado estaba el plan suyo Está entregando este lado A ver Mira el semillero ahí Como que esos güeyes se lo pasan tragando Mientras hace el partido Ya vi Y como que no barren, cabrones Ya está medio madreadito el asiento A ver, nos vamos viendo No, pues bueno Aquí estamos, señores Ahora sí que ya No, esto ya le da un buen toque aquí al viajecito Sí, ya con esto ya A ver A ver Me da un gusto Sí Vean cómo está esto Es para que vean, señores Cómo está más o menos aquí El Donde se ponen los jugadores Se mancharon Se manchan Y los piquitos de qué Están más chingados sentarse aquí Estos de nombres ¿Qué serán? ¿Son como los que están abonados? No ¿A poco le pueden decir tu nombre en grandote? Está chido, eh Ah, sí, Minero Fan Está chido Mami, no lo puedo creer, güey Es que neta No me cae en la cabeza Que deje un estadio así abierto Y que entre la barra del contrario Sí, güey O sea, no, no No me cabe en la cabeza O sea, no Neta, no, no O sea, sería un sueño para mí, güey Por ejemplo, meterme a cualquier estadio así El Azteca, ¿no? De noche y tú ahí No mames O sea, no, no sé, güey No entiendo esto ¿Qué? ¿Te pasabas en la noche? Cuando recién arrancaba la femenina Mira, ¿quién está ahí, güey? Aquí están los pinches árbitros, eh Pues este profe no era mano Aquí están los que Los amigos de la América, aquí están Móvil, ahí arriba Ahí, ahí, eso sí lo vi Ahí estaba el Amaury, ¿verdad? De ese lado Ahí unos presidenciales ¿Y el bar? El bar, ¿no? ¿Sí hay bar? Sí, güey, está acá No, pero en este Pero en este partido No, no No, es más, en la de expansión No hay bar, ¿verdad? Nada, güey Sí, ¿verdad? No ¿Ya mejor ahí en la femenina? Sí, no, no Hombre, güey Ya nos vamos saliendo ahorita Porque el güey que nos preguntó Ahí está Ahí está la entrada Entonces Pues aquí vamos normal Ay, güey Ahorita Ahorita era apenas para ir a los vestidores Pero ya entró, ¿verdad? Sí, güey Ya entró el güey ¿Qué tal, señores? Cherebanos Pues bueno, ya Siguiente día Último día Tercer día y último día Este Estoy a las afueras de mi hotel De hecho aquí me hospedé Se llama Hotelito La verdad es que está bien, ¿no? O sea Si algún día te toca venir aquí al estadio O algo así Para estar cerca está muy bien, ¿eh? Este El día de ayer, señores Ya terminó siendo una locura Eso de que acabáramos en el estadio Les cuento rapidito Cómo fue, ¿no? Porque ahí no lo dije Ellos O sea, mis amigos Con los que venían Me iban a dar un raid, ¿no? A tirarme aquí en la casa Entonces yo volteo Y les digo Mira, está abierto el estadio Y luego dicen ¿Te quieres meter? ¿Te quieres meter? Sí Y luego ya que nos íbamos metiendo Resulta que vimos Que estaba abierta también La puerta del estadio O sea, no nomás El estacionamiento del estadio La puerta, no Pues ahí vamos a meter Y luego para colmo O sea Él todo bien Porque además no hicimos nada Pero también este Como que había alguien Que no sé qué era Y como que nos preguntó Eh, ¿ustedes qué? Y no entendí Qué le dijo Uno de los vatos Que venía conmigo Que él terminó diciendo Como que íbamos a poner Unas lonas Algo así Acabaron entendiendo ellos Como que íbamos a poner Unas lonas Para el partido de hoy Ah, está bien Y ya No nos dijeron Entonces nos acabamos pasando Ya vieron todo Eso a mi gusto Hizo el video Meterte en un estadio A las 3 de la mañana Señores Ese es mi sueño Bueno, mi sueño sería Ser un 24 horas Como el que hizo Watsi Alguna vez Lo habrán visto Allá en Dorados Ese sería mi sueño Pero esta es la mitad De mi sueño cumplido Entonces, muy bien 3 de la mañana En un estadio De lujo Chulada Entonces, pues bueno señores Ahorita ya Tercer día ¿Qué toca? Están las 12 Ahorita el partido De Cruz Azul Ya inició El del tercer lugar El de Chivas Es a las 3 Faltan 3 horas Ahorita Voy a iniciar Mi video del partido Ya hice mis tomas De drone Que es lo bueno Voy a iniciar Mi video del partido Voy a turistar Un poquito Voy a ver Si puedo hacer en vivo Para acá Estar con la raza Si veo que puedo hacer en vivo Si veo que todo eso Ah, pues listo Y si no Pues ya simplemente Hago mi video Turisteo Y todo eso Les hago un paneo general Vean más o menillos Hay gente Hay gente No sé adentro ahorita Como esté de lleno Pero Si hay gente Hasta ahorita tranquilito Ahora si señores Hermanos Salen los jugadores A la cancha Salen la gente De Pachuca Salen la gente De Chivas Vamos Vamos al alcance A ver Es que hay muchísimas Resolando No me alcanzo a ver Yo en la cámara Pero creo que Es Wall Y Pocho Y alguien más Ganen cabrones Ganen Ahora si señores Como final de liga Himno nacional Y todo el rollo Allá también miren Ahí está la barra Llegando Todo Todo cuadra Que pedo Ya empezó la guerra Ahora si eh Están pasando muy cerca Ese dron Ah no Voy a comprarme un dron De esos Van a ver Vamos Arranca los juegos Señores Ahora si Pues bueno señores Ya terminó el partido Este Ya fui al hotel Por mis cosas Vean Aquí las tengo Mi mochila El dron Me compré Antes de que se terminara El partido Me compré Un choripán Que están muy buenos Y luego saliendo Resulta que ya los estaban Dando a dos por cien Ah pues me compré Otros dos Mil veces traer esta comida Para ahorita comer Y también al rato Cuando vaya en el camino Que comprarme papas O cualquiera de esas chingadas Traigo un refresco Un agua A lo mejor al rato Me compro más agua también Pero ya estoy Ahorita Ya dejé mi hospedaje Ya no tengo donde hospedarme Yo creo que nada más Me voy a quedar Ahí una En las escalinatas Esas del estadio Edito tantito Y ahorita que se baje el tráfico Ya me pido tranquilamente Un Uber A mi Pues a la central camionera Salgo en un rato Sale mi camino a las ocho Son como cinco y media Entonces Ahorita una media Ahorita una hora más Que se baje el tráfico Ya nos vamos Ahora sí Señores Bueno ahorita ya seguimos En esto del vlog Ya terminó esto Ahorita estoy esperando Ya para irme A la central camionera Y me encontré Ese chía hermano Que te pregunto Cómo lo viste Ahí te tomó Pues nos faltó Pero con muchas ganas Todavía nos falta Como el equipo Y nos falta Muchos refuerzos Pero ahí vamos Ahí vamos Apoyándonos Así es Hay que estar Así que hermano Muchos saludos también a ti Y a tu familia Que andan también por allá Miren Ellos no quisieron venir Andan por allá Pero pues bueno señores Vamos a seguir con esto Y ahorita ya salimos Para la central Vámonos pues a la central señores Ya dejé mi Ya pedí mi volver aquí Pues bueno señores Este Ya Estoy aquí en la central Ahora sí ya me voy Ahorita como en una hora y media Sale mi camión Así que pues bueno Por último señores Nada más quiero decirles A todos ustedes Ya lo dije en mi video Del partido Pero lo repito Muchas gracias Zacatecas Muchas gracias Me trataron muy bien La verdad es que Me la pasé muy bien Todo el mundo me trató muy bien Lo dije en mi video Me ofrecieron un chingo De veces Sus hogares Para quedarme Me ofrecieron un montón De veces Invitarme a comer Ride Este Todo O sea me trataron muy bien Pues se nota pues Cuando la gente Te la encuentra Si quieren Quieren ayudarte O sea invitarte Un refresco O algo Muy bien Muchas gracias Zacatecas Que me hicieron sentir Muy bien Son de esas veces Que te encuentras A tanta gente Que te dice Que te puede ayudar Que dices O sea si yo fuera Conchudón No hombre No pago nada Y no pago hospedajes No pago comida No pago nada Pero bueno Esa no es la idea Pero lo que sí es Que esas cosas se valoran mucho Así que los agradezco mucho De verdad La ciudad es hermosa Muy linda El centro Es maravilloso Se me hizo muy bonito El centro Se me imaginó mucho A Guanajuato Yo tenía la idea De ese tipo de centros Pero en Guanajuato Y aquí también tiene Algo muy parecido Yo nunca A mi cuando me decían Oye centros Así como muy coloniales No pues Guanajuato Y yo nunca mencionaba Zacatecas Porque nunca había venido Pero magnífico Hermoso Una chulada Así que raza Pues nada Muchísimas gracias señores Por estar aquí Muchísimas gracias Por ver este video Muchísimas gracias A todos ustedes Fue una gran aventura Me la pasé muy bien Ya dos semanitas más Y ahora sí inicia la liga Luego Tijuana Luego vamos Querétaro Luego la Lixcop En la Lixcop No voy a poder ir Por desgracia Porque pues bueno Ya hice mis trámites Muy tarde Ya no voy a alcanzar Pero bueno Lo bueno es que ya tengo Mi cita de la visa Entonces ahora sí 100% para la siguiente Bueno si me la dan Ya para la siguiente Ahora sí Pero igual nos vamos a ir De vacaciones En la chivasposa y yo Así que contenido Todo eso va a seguir habiendo Así que bueno Nos vemos señores Esta semana Con rumores Lo que venga Luego con la liga Y pues nada A darle Así que raza Muchas gracias Cuídense mucho Ahora sí Los quiero mucho Zacatecas De veras impresionante Espero pronto volver Y pues nada Cuídense Ya se la saben Que como siempre Como siempre Arriba las chivas